He dibujado siempre, toda la vida, pero me fui a ir un tiempo a Argentina, un año a estudiar, y ahí empecé a pintar, pinto con acrílico porque se seca más rápido, porque puedo trabajar una capa arriba de otra, desprecio pintar con óleo, pero como que me aburrí, sí, igual de expresar algo, o sea, no sé, lo hago rápido, suelto, así como no pienso nada cuando estoy pintando, ahí me relajo igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue el trabajo que me han invitado igual, igual ya había participado en uno y siempre he pintado igual tablas de skate, que ando en skate, y me gusta como el formato así largo, entonces pueden hacer cosas choras y eso, y para mostrarlas. Me gusta mucho los tatuajes, entonces como de todo, me gusta mucho la tipografía, la caligrafía, me encanta ocupar diferentes tipos de lápices, los trabajos que hago así, no en el computador, así como hacen más artesanalmente. Artesanalmente. ¡Suscríbete al canal! Artesanalmente. Artesanalmente. Acá en la plaza que da espacios o vitrinas para que diseñadores e ilustradores, artistas independientes, muestren su trabajo, tiene una su trabajo, su arte es súper libre y sobre todo en el soporte de tablets que no me explico. Siempre he trabajado con plumones, con lápices, más que pinceles o pinturas. Paso por etapas de cosas que me gustan dibujar. MOL PLAZA MOL PLAZA MOL PLAZA Hasta donde yo sé, al menos, MOL PLAZA es como el único MOL que en toda la región Todas sus sedes, por así decirlo, tiene galería y tiene biblioteca, como que está mucho más abierto a exposiciones y a ese tipo de instancias. El arte, por ponerle un nombre, no solamente es arte, no solo es algo que vemos en las galerías, en un canvas o una pintura al óleo, sino que en el fondo entender que hay otros formatos que también funcionan como plataforma para hacer creaciones artísticas. Me gusta mucho, bueno, el diseñar en computadores, ilustrar, después el ir sacando como los pedazos sobrantes, como está formando el dibujo y después el pintar, pues. Y siempre es una sorpresa de cómo va a quedar porque uno tiene una idea más o menos en la cabeza, pero después el sacar completamente como el sticker, como se puede decir, como uno ve el resultado final. Y eso es como igual cholo. Y eso es como igual cholo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!